RESTYL STUDIO Irizadita, perreo, bella, coso Me lo dijo tu amiga, yo me puse poderoso Es que con eso yo me pongo melindroso Y como no, si lo tienes, maravilloso Va a ser mi cuarto, aquí tengo la camilla Y que mi música suene pa' que doble la rodilla Mami, dime si quieres que te lo inyecte Que de mi bellaqueo es posible que yo te infecte Quieres perder mi cena, como te dijo el doctor Y yo la que te tengo es pa' que te sientas mejor Te da la energía pa' que tú bailes, ah Mientras pone mi rola se te playlist, ah Dice que su adicción es el bellaqueo Con una mona se pone bien puesta pa'l berreo Dice que su religión, mija, si te creo Y cambia su bendición por este bellaqueo Dice que su adicción es el bellaqueo Con una mona se pone bien puesta pa'l berreo Dice que su religión, mija, si te creo Y cambia su bendición por este bellaqueo Tengo la vitamina pa' tu cuerpo Pa' que bailes al ritmo de mi canción Tengo percomicina que la tengo Así que ponte aparte la inyección Tengo la vitamina pa' tu cuerpo Pa' que bailes al ritmo de mi canción Tengo percomicina que la tengo Así que ponte aparte la inyección Te la doy pa' que te vuelva la salud Y a todo eso malo con Lemus Lo tengo pa' que te vuelvas Loca para que te vuelvas Loca para que te envuelvas Así, yo sé que tú quieres que te ponga a perrear Es un ritmo chacaloso que te invito a tocar Esto es para hacer el calentamiento Y no para hacer el enamoramiento Me enteré que tu amiga también tiene esta adicción De salir el fin de semana para hacer la peleación Cuando te vi bailar Cuando te vi bailar me llamaste la atención Yo solo quiero acción No quiero la noviación Tengo la vitamina pa' tu cuerpo Pa' que bailes al ritmo de mi canción Tengo percomicina que la tengo Así que ponte aparte la inyección Tengo la vitamina pa' tu cuerpo Pa' que bailes al ritmo de mi canción Tengo percomicina que la tengo Así que ponte aparte la inyección Yo, yo, ajá, ey, ey, ya Barre de music, ey, ajá El DJ que parte al ritmo DJ Esther González Es el mismo DJ Free DJ Brian Morales Junto a Raúl Morales R-A-L-T-Y Chedro y los brujos Special Edition R-M-H-R-E-T R-R-R-R- shut-t-t